Roberto Brenes de Ideas PyME dio a conocer que los fondos sobre los 50 millones de dólares que destinó el BC para pymes afectadas durante la pandemia, solo las pymes grandes han tenido acceso a ella, ya que las micro y pequeñas medianas empresas se les ha hecho difícil. Que en realidad el aprovechamiento ha sido más grande de las pymes más grandes, o sea, que lo que es la microempresa y la pequeña empresa como tal ha sido la que menos ha aprovechado ese fondo y que en este momento ese fondo no se ha utilizado ni siquiera al 50%. En cierta medida también es por el hecho de que la banca nicaragüense es bastante inflexible a la hora de pedir garantías y otros requisitos a las pymes, lo que hace mucho más difícil encontrar el financiamiento que requieren para seguir desarrollando sus productos y participar en el mercado nacional e internacional. Y otra cosa que ha pasado con las pymes es que en gran medida las pymes trabajan con la parte artesanal, la que se ha visto seriamente afectada con la caída del turismo a nivel internacional, pero sobre todo en el caso de Nicaragua, que es prácticamente nulo. Entonces esto ha sido bastante fuerte para las pymes y es uno de los retos que tienen que enfrentar en el año 2021 y tratar de ver si es posible solventar el problema del financiamiento con la ayuda de organismos internacionales, la banca nacional, políticas públicas, etcétera, que puedan ayudarlo a activar el engranaje que tienen ya ellos montados como pequeñas y medianas empresas. Brenes afirma que como reto en el 2021 es buscar la eficiencia. A través de ahorro de energía, ahorro de insumos, buscando siempre la optimización de los recursos, que eso es muy importante. Nosotros en el Instituto IDES PYME estamos trabajando con algunas pymes justamente en ese tema, como optimizar los recursos para poder seguir manteniéndose en el negocio y crecer en la medida que sea posible.